Música Hablamos sobre este proceso nuevo, judicial, y yo tengo una duda. Nuestro sistema ha llenado las cárceles de gente inocente. Entonces, ¿esta nueva forma del sistema judicial le brinda alguna esperanza a los que están en prisión y que pudieran apoyarse en esto para salir de cárcel con esas inocencias? Que sabemos que hay mucha gente inocente. Mira, hay un artículo transitorio que posiblemente dará la posibilidad de hacer una revisión de algunos casos de inocencia en los que se pudieran aplicar algunas medidas y se pudiera pedir la libertad en algunos casos. La libertad por no ameritarlo. Sin embargo, el sistema mixto, el anterior, y el sistema acusatorio se va a regir por los hechos que sucedieron en el momento en que cometiste el delito. Si fue antes de la reforma, el 18 de junio, te aplica el mixto. Si no, te aplica el sistema acusatorio. Sin embargo, hay un artículo por ahí, un transitorio, que va a permitir la revisión de casos de inocentes. Es decir, que si alguien tiene a una persona en prisión, pues sería interesante también que se ponga a leer y investigar de esto, porque en una de esas, su caso puede ser tomado y la persona liberada. Exactamente, y para los abogados, un área de oportunidad en ese sentido de estudiar los artículos para ver cada caso por caso que se le presente y ver si hay factibilidad, claro. Oye, estoy pensando, ¿sabes qué? En estos que de pronto los infiltrados de las marchas, yo ahorita me acordé de ellos de los anarcos famosos, y híjole, cómo me encantaría que los agarraran, los llevaran y que de manera oral y públicamente estuviéramos todos los que estuvimos ahí en la manifestación para ver quiénes son ellos. Eso me gusta, que sea público. Me gusta mucho que sea público, porque así genera un conflicto para el juez, para los abogados y para las personas implicadas. Pues claro, porque al final se trata de conocer la verdad, ¿no? Y la justicia tiene como finalidad eso. Esto es una forma muy buena de dar mayor publicidad. A mí la publicidad, que es un principio del proceso dentro de los cinco principios, se me hace de lo mejor, porque vamos a tener acceso a cualquier juicio y vamos a tener acceso a conocer el TT de las personas, de los jueces, de una actuación del Ministerio Público, en cada caso en particular. Se me hace interesante, porque más allá de lo que es legal, empiezo a notar que hay una parte moral. Exacto. Porque no es igual que llegue una persona acusada de algo y que tú digas, por ejemplo, a ver, que venga su mamá, ¿no? Y que su mamá esté paradita también ahí, oyendo todas las hartas de estupideces. A ver, ¿qué pasa? Y al ser público, pueden ir los hijos y a lo mejor, no sé, hay una cosa que empieza a sonar medio interesante ahí de moral, porque, pues, me parece que la sociedad tendría que cambiar desde su esencia. No es un asunto nada más técnico, es un asunto en donde la gente va a tener que decir la verdad, va a tener que sostenerla y va a tener que probarla frente a mucha gente. Esto ya no es una cosa común que aquí, en lo oscurito, y ahí a ver cómo lo hacemos. O sea, esto es una transformación, porque además venimos de una sociedad que está acostumbrada a mentir, que está acostumbrada a manipular. Totalmente. Y que de pronto sucede que... Ah, ahorita me acuerdo de esto que estábamos comentando, que de pronto hay gente que es muy buena para actuar las cuestiones de victimización. Hay dos temas. Una, que una viejita diga, por ejemplo, sí, asesinó a alguien y llore. Ay, soy viejita, no me tienen que hacer nada, ¿no? Y la otra, gente que de pronto la quieran llevar a un punto crítico. Por ejemplo, en lo que comentábamos, una violación, y que estás forzando a la persona a revivir lo que está pasando, ¿qué pasaría ahí en estos casos? ¿Qué pasa con los que mienten y actúan y chillan y lloran? ¿Y qué pasa con los que están forzándolos a que revivan el hecho? Justamente se está fortaleciendo y este sistema lo que quiere es fortalecer el valor probatorio, la carga probatoria. Ahora va a haber lo que se conoce como cadena de custodia, pero también ahora el defensor tiene las posibilidades. El defensor, fíjate nada más, el abogado puede investigar en la escena el modo de operación de cualquier cosa. Es decir, si esta señora que me dices, ay, me quieren matar, etcétera, bueno, pero caemos en una mentira, a ver, pero usted, señora, ¿cómo que le estaban matando si usted estaba sentada en ese momento, en otro lugar? Criminalística. Etcétera. Investigación. ¿Me puede decir exactamente cómo fue? Vamos, tiene que ser una investigación seria, y la intención es darle seriedad a todo el sistema, y a mí me tiene muy entusiasmada, estoy estudiándolo mucho por esa situación, porque me parece que se va a aplicar un verdadero derecho, ojalá, por supuesto que se está arrancando en este proceso, pero me parece que así ya, esas actuaciones, lejos de que de todos modos tengas que actuar, en cierta medida, todo va a ser a valor probatorio. ¿Por qué? Porque el juez va a decidir todo lo, te va a condenar o te va a absolver con base en lo que le oferten las partes. Claro. Él no va a conocer nada. Ok. ¿Sabes? Él no conoce ni una carpeta de investigación, antes llamadas averiguaciones previas, no conoce nada, y tú como abogado le vas a tener, y como fiscal, el Ministerio Público le va a tener que dar toda la evidencia, y se va a volver como, nos vamos a volver como en marchantes, ¿no? En un momento dado. En la estrategia de forzar a la víctima, a que la queramos voltear como que no fue víctima, porque pasa mucho con violaciones y maltrato familiar, si la quieren voltear, ¿qué pasa si de pronto están utilizando una estrategia psicológico-emocional para tronar a la persona? ¿Va a tener ahí un psicólogo? Va a estar muy cuidado, porque los derechos humanos, en cuanto a las víctimas, lo señala, tiene que estar muy cuidado a la figura, no puede haber revictimizaciones en juicios, no puede estar volviendo a vivir lo mismo que ya vivió. Porque hay gente loca que quiere tronar a alguien. Por supuesto, y cuando el juez advierta una revictimización, en ese momento para la audiencia. Para la audiencia. Para la audiencia. Deberá de pagar a la audiencia. Otra cosa aquí, estamos hablando que nuestros jueces tienen que empezar a tener un criterio mucho más amplio, tienen que tener una preparación más grande, porque si me toca un juez, imagínate un caso de violencia, no sé, golpean a un transexual en el metro, y resulta que el juez es conservador, mocho, y no le gustan esas cosas. Por más que la persona diga, sí, fue víctima al transexual de una golpiza, y el juez dice, no, no importa, no hay aquí delito. ¿Qué pasa con estos jueces? ¿Quién los va a estar evaluando a los jueces? Digo, me acuerdo, porque como evaluamos a los maestros, está de moda, ¿quién va a evaluar a los jueces? Por eso la importancia de una defensa adecuada, porque la defensa adecuada, si te encuentras entre una impunidad de un juez, lo elevas, ¿no? Ajá. Y puedes llegar hasta la Suprema Corte. O sea, igual sería, primera instancia, segunda, tercera, y te vas a la Suprema Corte. Y a ver si lo jalan. ¿No? Porque si hay una violación a los derechos humanos, de un transexual, de cualquier núcleo de población, por supuesto que hay una violación. La defensa tiene que hacer algo. Correcto. Pues bueno, estamos en un camino que tendremos que seguir viendo cómo se va a comportar. Estudiar. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse, y no va a ser fácil. Esperamos que sea lo mejor para la población, ¿no? Para todos. Este, el país está muy podrido. Si esto nos da la posibilidad de cambiar el destino que se ha forjado de manera corrupta, pues sería muy bueno para todos, Gaby. Claro, claro. Y la verdad, la sociedad es importante que nos metamos y que apoyemos y que aunque pensemos que nunca nos va a pasar, pues tengamos el conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar y siempre en algún momento pudiéramos ser sujetos de estar involucrados tanto en un delito como en una situación que no se la deseamos a nadie, pero puede ser y choquea familias. O sea, el desconocimiento puede hacer un parteaguas en una familia. Entonces, es importante saber nuestros derechos. Generalmente lo hace. La ignorancia nos condena. Claro, así es. Entonces, es importante que sepamos nuestros derechos y que bueno que se puede colaborar en eso. Pues, ahí les dejamos que se acuerden de algo que siempre veíamos en las películas de Estados Unidos y que ahora también va a empezar a aplicar en México, ¿no? Sin jurado. Sin jurado. Exacto, sin jurado, pero todo el mundo va a ser inocente hasta que se compruebe lo contrario. Hay que estar bien abusados, hay que ser inteligentes, a los abogados pues hay que prepararse más y pues ahí aprovechamos para decirles ya fuera los coyotes, mano, ya estamos hartos de toda esa podredumbre, toda esa puerqués y pues ni modo, dijo, pues van a tener que aprender a chambear como se debe y ponerse a estudiar como Gaby que ha estado estudiando mucho todo esto y que tuvo la posibilidad de darnos esta información. Gaby, te vamos a seguir molestando, el tema da para más. Con mucho gusto. Pero pues un saludo para toda la gente del Hijo del Rayo, ella es Gaby Cid. Hola. Y bueno pues, nos vemos pronto con más información y más videos.